Hola, soy Laureano Guayquilaf de la ciudad de Trelew, Chubut, República Argentina. Para el ciclo Leyendo Poesía en Casa de Ana María Mayor voy a leerles un poema de mi autoría. Tal cual mente, era un nido de pájaros el cielo, parafraseando la vida. La metáfora viva de amor peló un grito áspero, como la época. La luna se cayó en la mesa de un café y desgarró la tristeza de la noche. Las caricaturas del poder siempre detrás de la puerta. La muerte nos besó por la mañana, la continuidad del tiempo en la vereda y una lengua de alcohol entre las piernas del viento.